Continuamos en los trabajos de mantenimiento, mejoramiento y habilitar las quebradas aproximadamente un mes en lo que es Azaco Chico y Azaco Grande. En esta ocasión ya continuamos con la planificación que se tiene programada para este 2022. Hemos empezado por la parroquia San Isidro, hemos atendido ya de lo que son 20 a 22 kilómetros en cuanto a mantenimiento y mejoramiento vial. Como parroquia San Isidro muy contento con los labores que viene cumpliendo nuestro amigo prefecto y en realidad las carreteras del campo de acá de las comunidades que se está dando mejoramiento para todos nuestros agricultores, ganaderos, para las personas necesitadas, nosotros muy contentos con el trabajo que vienen haciendo. Sí, yo le agradezco al señor prefecto Bea porque de verdad toda zona de Wanda que me han apoyado y me están apoyando desde este momento pues en estas vías que se han encontrado un poco dañadas. Pero yo me siento satisfecho haber venido a la maquinaria con todo el cargamento Bea en este lugar. Yo me siento bien agradecido al señor prefecto.